En este año de Juegos Olímpicos rendimos homenajes a las mujeres que en estas justas le han dado medallas a Colombia y que han hecho de nuestro país uno de los mejores de Sudamérica con 15 podios desde 1992 cuando la atleta Jimena Restrepo voló en la final de los 400 metros. Si de talento, ejemplo y victoria hablamos, tenemos que referirnos a una mujer que se inmortalizó en el Olimpo del Deporte Nacional, María Isabel Urrutia. Uno tuvo referentes muy importantes y muy fuertes como fue Jimena Restrepo haberse ganado una medalla a 400 metros. De hecho para mí fue una alegría muy grande. Urrutia logró la primera presea dorada en unos Juegos Olímpicos para nuestro país y marcó el camino para que otras atletas confiaran en su talento y así pudieran concretarlo en triunfos trascendentales. Pero antes de Urrutia, la primera medallista colombiana fue Jimena Restrepo, quien en Barcelona 92 se colgó la presea de bronce en los 400 metros. Con ella empezó todo. Más tarde llegaron también los bronces de María Luisa Calle y Mabel Mosquera en ciclismo de pista y alterofilia respectivamente en Atenas 2004. En Beijing 2008 se subieron al podio Lady Solís por su plata en alterofilia y Jacqueline Rentería por su bronce en lucha. Londres 2012 representaría la consolidación de las muestras en unos Olímpicos con la medalla dorada de Mariana Pajón en BMX y la plata de Catherine Ibargüen en salto triple. Además Jacqueline Rentería repitió bronce y esta vez se sumó también con bronce Yuri Alvear en judo. El año pasado y a raíz de un caso de dopaje de la rumana Roxana Cocos, a Ubaldina Valoyes se le adjudicó la presea de bronce. En Río 2016, Mariana Pajón se convirtió en la única treta de la historia de Colombia en ganar por segunda vez un oro. Pero además, en esta oportunidad, Ibargüen se trepó a lo más alto del podio consolidándose como una de las mejores del salto triple de la época. Por su parte, Yuri Alvear mejoró su actuación y esta vez ganó plata. E Ingrid Valencia, en boxeo, alcanzó un bronce. Son los hechos concretos los que han logrado que el nombre de las mujeres deportistas en Colombia sigan engrandeciéndolas y que guerreras como Urrutia luchen más allá de la competencia por sus derechos. Yo quiero decirles a todas feliz día y que sigamos luchando como lucharon esas mujeres para llegar a tener esa equidad de género y el respeto en el tema laboral.